Muy buenos días, ingenieros. Yo quiero hacer una pequeña aclaración para la comunidad cristal Aguarongo. Usted mencionó que es solo para la Casa Comunal. Y yo tengo en la agenda, es para alumbado público, extensión de la red, para el medidor de la Casa Comunal, que es un valor de $1,900 dólares. Y para el acabado de la Casa Comunal, $1,613,32, que da un total de $3,513,32. No solo es Cristóloga, los de Cristóloga Balancos, Vestión y otras comunidades que están ya en conocimiento a su lote y tienen conocimiento también los señores concejales, del convenio ya descrito todo lo referente al alumbado público. En la misma está aprobado al respecto. Esta semana van a hacernos llegar las documentaciones respectivas ya para hacer el desembolso de la misma para que llegue ya la ejecución del proyecto. Señor Presidente, vengo yo como secretaria. O sea, nos pudiera hacer el favor, o sea, para el pago del maestro, que sea más un poquito puntual, o sea, porque no está yendo, o sea, conforme se les toca los pagos, o sea, el maestro. Gracias. Se tomará en cuenta su sugerencia. Y lo que pasa es que nosotros también tomamos un proceso el pago del maestro. No es inmediato. Por eso hablamos con los maestros que nosotros, por lo que siempre estamos poniendo a las próximas semanas de lo que él ha trabajado, entre jueves y viernes. Intervención del ingeniero Adrián Estimosa, director de gestión ambiental. En primer lugar, nos vamos a referir al tema del riego. En la comunidad de Cochaluma se está haciendo el mejor ambiente del sistema del riego. El valor que se asignó en el presupuesto participativo fue de 3.755,51. Hasta la fecha se ha invertido 2.785,18. En San José tenemos la ampliación del sistema del riego. El valor que se asignó en el presupuesto fue de 3.367,30. El valor que se ha invertido es de 2.382,49. En gigantones se había planificado la dotación de materiales para el sistema del riego. El valor que se asignó fue de 3.726,26. El valor que se ha invertido es de 3.364. Esta obra, hay que hacer una aclaración, estuvo programada creo que para el mes de noviembre o octubre. Se levantó en vista de que el gobierno provincial estaba en el lugar, haciendo algunos trabajos. Y para dar la utilidad a bastar a bastar el gobierno provincial, nosotros levantamos la adquisición de la tubería. En el leo capa, mejoramiento del sistema del riego. El valor que se asignó fue de 4.832,82. Al interior de la comunidad hicieron una subdivisión. Bueno, y a la vez aprovecho para aclarar el tema del agua potable del leo capa. En la cartilla que ustedes tienen, estaba haciendo recientemente 2.000 dólares para agua potable. Con estos 3.000 dólares, sumarían 5.000 dólares, que están destinados a la construcción de un nuevo tanque del sistema que requiere la comunidad. En San Tabla, en San Gerardo, estaba asignado para materiales del sistema del riego 3.982,45. Se ha invertido 3.960. En el corazón de Lenta, se hizo la adquisición de manguera dentro del proyecto para la escuela Belindocara. El valor asignado era de 2.000 dólares. Se invirtió 1.975,70. Bueno, con esto acabaríamos el tema lleno. Pasaríamos a lo que es agua. Arochuma, sistema de agua entubada. Se asignó 1.965,91. Con un poquito de esfuerzo de nuestro financiero, hemos invertido 2.016,28. Lo que se ha hecho es la compra de tubería para la nueva red de producción y distribución y la adquisición de materiales para la construcción del nuevo tanque de tapación. En las nieves, adquisición del tanque para la escuela de las nieves. Se asignó un valor de 700 dólares, pero que se invirtió en el tanque y en los accesorios fue de 131 dólares con 89 centavos. El sardo, el director de la escuela, quiere invertir en adecuaciones de otras áreas de la escuela y cierto tipo de equipamiento que ya está solicitado. Las nieves también tenemos la reparación y construcción del tanque de agua entubada para la comunidad de Tucumbo. Se asignó un valor de 400 dólares, se invertieron 381,76. Caledonias, reconstrucción del sistema de agua potable. Ahí hay que hacer la aclaración. En las cartillas están puestos para Caledonias, reconstrucción del sistema de agua de riego. Es decir, fue un error de riego que era destinado desde el principio para agua potable. En Crosana, materiales para la junta de agua potable, se asignó un valor de 1000 dólares. El valor que se ha invertido es 729,30. Tumcai, readecuación del sistema de agua. Se asignó un valor de 3.700 dólares con 5 centavos. A la fecha, está adquirido el valor de 1.925. Nuestros trabajos continúan, mientras estos 3.700 dólares no nos va a alcanzar. Cauquil, ampliación del sistema de agua potable. Valor asignado es de 6.951,76. Se está adquiriendo la tubería para extender el servicio de agua potable a familias que quedaron fuera del proyecto que se construyó, conjuntamente con Biduía, hace aproximadamente dos años. En el tema de saneamiento, para corazón de lecta, teníamos la conexión de letrinas de la escuela hacia el alcantarillado. El valor que está asignado es de 2.500. Lo que se hará es la construcción de un nuevo pozo de revisión, nuevas condiciones de salida y incondición hacia la matriz principal del alcantarillado. Las nieves, la eternización del sector Nueva Esperanza, se asignó un valor de 1.384 dólares con 28 centavos. Esta semana estará que entregamos los materiales de construcción a tres familias que ya fueron identificadas con mucha anterioridad. En cuanto a lo que es impacto cantonal, estamos ejecutando las obras hidrosanitarias en la calle Saúl Rodríguez. El valor que se asignó fue de 98.509 dólares con 23 centavos. Los trabajos incluyen aproximadamente 97 metros de nuevas redes, tanto de agua potable como de alcantarillado. Actualmente se iluminó ya lo que es la matriz del alcantarillado. Están iniciándose la construcción de las domiciliarias en el alcantarillado. Y para el mes de octubre se terminará ya como que es agua potable. También está ya ejecutándose el ampliación y el mejoramiento de agua potable en Las Rosas. El valor asignado es de 32.166 dólares con 88 centavos. La obra intuye el cambio de aproximadamente 700 metros de redes de agua potable y 60 domiciliarias. Y la ampliación de la arena es en la calle Azoaí. También está dentro de lo que es obras para este año el alcantarillado y agua potable para la cooperativa 26 de marzo. Se asignó un valor de 20.000 dólares. El proyecto cuesta mucho más que 20.000 dólares, ¿no? Pero una vez que se socializó con los beneficiarios y que se formalizó el compromiso por parte de ellos para aportar lo que es equipo y mano de obra el municipio procederá a la adquisición y la entrega de material de condición además con el trámite de la servidumbre que se necesita para el alcantarillado. El municipio también dará a la vez la división técnica y la fiscalización de la obra. También tenemos la construcción del muro de camiones en la calle Juan 20.000. Bueno, esta obra no estaba considerada inicialmente participativa en las obras de impacto, ¿no? De acuerdo con fondos que el Banco del Estado se asignó, se ha contactado esta obra. Es una obra que ataca tres aspectos, uno, lo que es vialidad. Se recuperará el hecho de bien de la calle Juan 20.000. A la vez, en el tema del alcantarillado, se protegerá la red de alcantarillado que está próxima a la zona de deslizamiento. Y en el tema ambiental también se eliminará lo que se ha convertido entre los montaderos de espongos y basura. El comentario aquí de que hace aproximadamente tres años el Consejo Pantonal se comprometió a construir esta descarga. Desconozco por qué no se cumplió con este ofrecimiento, pero a lo mejor si se hubiesen ejecutado los trabajos a tiempo, esta descarga se ha hecho a tiempo, hoy no hubiésemos tenido que invertir tanto en mitigar este daño que se ha producido en el sector. Vale aclarar también, próximamente en estas semanas estaremos contratando obras para cambio de válvulas aquí en el sector Pantonal de forma de sectorizar definitivamente las zonas de la ciudad para optimizar el manejo del sistema. También quiero hablar de dos obras que no hemos podido ejecutar. Aquí no estamos solo para hablar de lo que hemos hecho, sino también de lo que no hemos hecho y por qué no hemos hecho. Hablo de Masta Chico, para la comunidad que estaba asignado, un poco apotable, 6 mil dólares de algo más, y también cooperativa electrónica, para la comunidad que estaba destinado, un servicio de Tantarillá, de estudios de Tantarillá. Para Masta Chico, estaban los estudios de A.H., la administración anterior de la obra, costaba aproximadamente 34 mil dólares, de acuerdo a esos estudios. Enviamos esos estudios al MIDUBI, para que ellos aprueben los estudios, y conseguir el tenacimiento del Banco del Estado, para ejecutar toda la obra, y no solo los 5 mil dólares que tenemos ahí. Lamentablemente, los estudios no fueron aprobados. La razón por la que no se aprobaron los estudios fue porque la calidad de agua, donde se estaban tomando las vertientes, no son aptas, pero es un consumo humano. Tenemos que reunirnos con la comunidad de Masta Chico para definir las acciones que vamos a tomar en el futuro. Y en cuanto a Cooperativa ETA, estábamos, ya en tres ocasiones se publicaba en el portal la contratación de los clientes para la contratación de los estudios del Tantarillá. Los consultores que aparentemente estaban interesados, manifestaron su preocupación, porque para juzgar de ellos, las exigencias que estábamos poniendo en los pliegos eran muy exigentes, porque lo que pedíamos era que ellos presenten los estudios aprobados por el BIDURI. Esto no es decir que no vamos a ejecutar los estudios, hasta el mes de... Esperamos que los todos ellos ejecutemos los estudios y por último, si es que no hay alguien que se interese, lo haremos por la administración directa. A continuación, el arquitecto Freddy Chico con el tema plan de desarrollo y ordenamiento y ordenamiento. Consideren ustedes que un plan de ordenamiento y desarrollo en la actualidad involucra absolutamente todas las actividades que se desarrollan en un cartón y su nivel de articulación a nivel de todos los gobiernos actuales monocentralizados, es decir, a nivel del gobierno provincial, a nivel de parroquias y a nivel del Estado en general. Dentro de las definiciones, de las características para la definición del mundo del granito, tenemos que una de las obligatoriedades es regular la utilización, transformación y ocupación del espacio. Establecer estrategias de uso y ocupación del suelo de acuerdo a sus potencialidades. Los compañeros que me han decidido con la palabra ya nos comentaron que yo he identificado algunos problemas, por ejemplo mi querido Padre Espinosa nos decía de que existe un deslizamiento, ¿no? Pienso que es necesario y creo que la mayoría de ustedes conoce. Quirón está ubicado en un sector en donde la falla geológica de Quirón, del mismo nombre, hace de que exista un nivel de ciego bastante fuerte a nivel de edificaciones y construcciones que se realizan en él. Tenemos previsto también, hacemos plan ambiental, por ejemplo el bosque protector de Chorro, un análisis de las potencialidades que tiene el territorio, como la parte por ejemplo producida, pecuaria, agricultura, forestal y lógicamente los espacios urbanos que son requeridos para nuestro dinamismo. Otra característica tomada de la definición es una estrategia de desarrollo socioeconómico. El plan identifica las potencialidades y dentro de ello presenta las mejores condiciones de vida de la población. El mejorar las condiciones de vida de la población puede ser considerada desde salud, vida, equipamientos, mejores salarios, salud, etc. Uno de los aspectos más importantes y lógicamente que tiene que ver con lo primero que les comentaba es que este plan de desarrollo tiene que ser en armonía con el medio ambiente. Tenemos que identificar las potencialidades por ejemplo a conservar, tenemos que identificar las zonas en donde podemos construir y donde podemos explotar pero en la manera racional. Es decir, tiene que ser un desarrollo sustentable. El término sustentable es en relación a que deberíamos explotar nuestros recursos pero con la responsabilidad de que nuestras futuras generaciones también dispongan de esos recursos naturales. Como conclusiones, el plan de desarrollo de los recursos naturales de gobierno se constituye obligatorio aún más toda vez que los recursos económicos del gobierno central se determinarán con resultados de gestión de acuerdo a las competencias de los diferentes niveles del gobierno. Es decir, si construimos al cumplimiento de los grandes objetivos determinados en el plan nacional del buen vivir, las estrategias territoriales nacionales, los objetivos del milenio, etc. existirán más recursos por lo que da lo mismo que es un incentivo a la buena gestión institucional.